¿Qué es el licenciamiento para las universidades? Si bien es cierto, el licenciamiento, como lo precisó el doctor Lozano, es un proceso obligatorio para las universidades. El licenciamiento es eso, una licencia, una licencia que nos va a dar siempre y cuando cumplamos ocho condiciones básicas de calidad. Pero en realidad son siete, porque una de ellas está orientada al trabajo de las universidades nuevas. Todo esto está enmarcado en la nueva ley universitaria que todos conocemos, 30-20-20. Porque la ley universitaria ha sido hecha para beneficio de ustedes y para nosotros como docentes y para todo el personal administrativo para tener una calidad institucional. Por eso son condiciones básicas de calidad que involucran todo nivel. El nivel académico, el tema de infraestructura y equipamiento de la universidad en cada una de sus escuelas. La primera tarea, repito, es comprometernos, tener nosotros la suficiente capacidad de respuesta ante este llamado, ante esta opción que nos da la SUNEDO para tener un licenciamiento. El primer paso, como hemos dicho, dado ya es la sensibilización. Ahora con ustedes, en algunos casos estamos haciendo también con las oficinas, con los profesores, de tal manera que lleguemos a la fecha indicada con nuestra tarea y el deber cumplido.